Y la perla, donde sepultan los patriotas, ahí tiene un deseo que no se nota, una amargura de alas rocas. El asunto del espectáculo del viernes, pues una cosa que no tiene para mí, es la única vez que yo he trabajado en un proyecto musical en el que todo el mundo esté tan de corazón, tú sabes, envuelto en el proyecto. Entonces pues yo quiero decirte que para mí está como demasiado, demasiado, una de las cosas para mí, tú sabes, un monaje. Majestic Casino y sus Noches del Son presentan Ismael Rivera, padre e hijo. Ismael Rivera, el sonero mayor, una de las representaciones más importantes de Puerto Rico. Quizás el símbolo de la Bomba y Plena a nivel internacional, ejecutada por su compadre Rafael Cortijo e interpretada por Ismael durante la década de los 50 y 60. Después de una carrera junto a Cortijo, Ismael decide formar su grupo Los Cachimbos, agrupación esta que contó con la participación de Sammy Ayala, Rigo Malcom, Guillermo Edgil, panameño, Patato Vélez y Víctor Paz, entre otros. Una gama de éxitos con Los Cachimbos marcaron a Ismael y lo pusieron a viajar por muchos países, llevando su música y su impresionante manera de zonear por encima, al lado y por debajo de la clave, siempre dejando plasmado su gran calibre de cantante, bolerista y extraordinario sonero. Devoto del Cristo Negro de Portobel, contamos siempre con la oportunidad de verlo en Paramá para las fiestas del santo el 21 de octubre y siempre llevó a nuestro país como su segunda patria y el lugar donde se sentía como en casa. A pesar de grabar para el sello Tico, luego que esta etiqueta fuera adquirida por la firma Fania, solo participó en una producción en vivo de Fania All Star, interpretando su clásico El Nazareno y Cúcala, a dúo con Celia Cruz, y en una producción de estudio en el álbum Latin Connections, interpretando el éxito Bilongo. Ismael Rivera fue el abanderado del barrio, ya que a todos los criados en este ambiente nos marcó su música y aún en todo momento, siempre cuando hacemos remembranzas de donde venimos, en alguna esquina de nuestro corazón, está la salsa del sonero mayor. Ismael Rivera, hijo, tuvo una buena participación con su padrino Rafael Cortijo y dejaron una gran huella en el álbum El Sueño del Maestro. Ismaelito heredó de su padre la capacidad del sonero grabando producciones solistas como Fruto Humano, donde le dedica a su padre el tema Muralla de Bronce y se reafirma como un buen cantante. Junto a Caco, graba En la Avenida Otra Vez, con temas como Que Murmure, Agitando y Para Cantar, con participaciones con El Gran Combo de Ayer, Los Hijos de la Salsa, Los Hijos de los Célebres y su producción La Nueva Generación, junto a Rafaelito Cortijo, sobrino este último del maestro Rafael Cortijo. Ismael, hijo, siempre gustará por los temas de su repertorio y los clásicos de su padre, que cuando los interpreta, nos llevan a un viaje por el tiempo a revivir la presencia del sonero mayor. El ecuajel jamás estará ausente en el barrio. Ismael Rivera, herencia y tradición. Por una fina cortesía de Ron Abuelo, Descúbrelo, Derrumba con Moisés Rodríguez y Salsa es lo que hay, con Olmedo Pinzón, Majestic Casino presenta, bajo la producción artística de Elías Torrero, Las Noches del Son. Y ahora, demos una cordial bienvenida a nuestro maestro de ceremonias de la noche, Moisés Rodríguez. ¡Gracias!